Buenos días, presidente. Aidea Rivera de Código Libre. Tengo una pregunta. Fíjese que tenemos un grupo de vecinos de Valle de Bravo, del Observatorio Ciudadano de la subcuenca Valle de Bravo a Manalco. Ellos están denunciando que hay obras de construcción irregulares en la zona. Son obras de un desarrollo inmobiliario y hotelero llamado Estupa Ranch Residencial y Estupa Ranch Hotel. Lo que ellos argumentan es que están causando un daño ambiental que podría resultar irreversible, ya que se está haciendo en una zona protegida que afecta a una de las zonas de captación de agua más importantes que alimentan el sistema Kutzamala. También comentan que ellos tuvieron una negativa de Semarnat y de Profepa, justamente por este daño que está implicando. La denuncia tiene más de un mes que se planteó y la construcción continúa. ¿Usted está enterado o podría darnos algún posicionamiento al respecto? No, no estaba enterado, pero hoy mismo lo vemos, hoy mismo va a haber respuesta. Aún cuando sea tarde, porque va a ir hoy mismo una brigada de la Secretaría de Medio Ambiente allá. Y ojalá y nos des toda la información para que se actúe de inmediato. Muy bien, presidente. Gracias.